Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero En el frente de batalla Primera línea de fuego En el frente de batalla Primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato Y de buena forma Si tú quieres comer bien barato Y de buena forma En el frente de batalla Allí tienen una fonda En el frente de batalla Allí tienen una fonda En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed Que te dice pasa pasa Que quieres para comer Que te dice pasa pasa Que quieres para comer El primer plato que dan Son granadas moledoras El primer plato que dan Son granadas moledoras El segundo de metralla Para recordar memorias El segundo de metralla Para recordar memorias Los segundos es importantes Que te dice testosterone El primer plato que dan Es que dice El 18 de julio en el patio de un convento El pueblo madrileño fundó el quinto regimiento Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Con lister y campesino, con galán y con Modesto, con el comandante Carlos No hay milicia, no, con miedo Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Con los cuatro batallones que Amadí están defendiendo Se van lo mejor de España, la flor más roja del pueblo Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Con el quinto, 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 con el quinto regimiento Madre yo me voy al frente, para las líneas de fuego Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Ya se fue el verano, ya vino el invierno Dentro de muy poco, caerá el gobierno Que tururururú, que la culpa la tienes tú Que tururururú, que la culpa la tienes tú Que tururururú, que la culpa la tienes tú Ya los españoles no saben qué hacer En cuanto se mueven, los van a detener Que tururururú, que la culpa la tienes tú Que tururururú, que la culpa la tienes tú Ay, qué mala leche, nos dan los lecheros Es mucho peor, es mucho peor Es mucho peor, la que tienen los obreros Que tururururú, que la culpa la tienes tú 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 Tres morillas me enamoran en Jaén Hacha Fátima y María Tres morillas tan guerridas Y allí van a coger oliva Y allí van las cojinas en Jaén Y allí van las cojinas Y allí van las cojinas Tres morillas tan lozanas Iban a cortar manzana Y allá van las cortadas en Jaén Allá Fátima y María Y allá van las cortadas Y tornaban desmayadas Y las colores mudadas en Jaén Allá Fátima y María Dime dónde vas, morena Dime dónde vas, salada Dime dónde vas, morena A las tres de la mañana Voy a la cárcel de Oviedo A ver a los pacifistas Que los tienen prisioneros Esa canalla fascista Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Esa canalla Dime por qué vas llorando Cuando recién te levantas Dime por qué vas llorando Dime por qué ya no cantas Yo lloro por mis hermanos Yo lloro por mis hermanos Yo lloro por mis valientes Que los tienen prisioneros En jaulas de fierro ardiente Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Dime por qué vas llorando Dime por qué vas llorando En esa jarra cerrada Dime por qué vas llorando A la estrela mañana Llevo la sangre que corre Por las llanuras de Soria Pa' tirarla a los fachistas Para que tengan memoria Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Viva la quinta brigada Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias Ay, Carmela, ay, Carmela Que nos cubrirá de glorias Ay, Carmela, ay, Carmela Luchamos contra los moros Luchamos contra los moros Mercenarios y fachistas Ay, Carmela, ay, Carmela Mercenarios y fachistas Ay, Carmela, ay, Carmela El ejército del Ebro Rúmbala, rúmbala, rúmbala El ejército del Ebro Rúmbala, rúmbala, rúmbala La otra noche el río cruzó Ay, Carmela, ay, Carmela La otra noche el río cruzó Ay, Carmela, ay, Carmela Y a las fuerzas invasoras Rúmbala, rúmbala, rúmbala Y a las fuerzas invasoras Rúmbala, rúmbala, rúmbala Buena paliza le dio Ay, Carmela, ay, Carmela Buena paliza le dio Ay, Carmela, ay, Carmela En los frentes de Granada Rúmbala, rúmbala, rúmbala En los frentes de Granada Rúmbala, rúmbala, rúmbala No tenemos días, lunes Ay, Carmela, ay, Carmela No tenemos días, lunes Ay, Carmela, ay, Carmela Y tenemos días, martes Rúmbala, rúmbala, rúmbala Y tenemos días, martes Rúmbala, rúmbala, rúmbala Con los tanques y Granadas Ay, Carmela, ay, Carmela Con los tanques y Granadas Ay, Carmela, ay, Carmela Música Eres alta y delgada como tu mare morena salada, como tu mare bendita sea la rata que al tronco sale morena salada, que al tronco sale. Música Niña, paso la noche, niña pensando en ti, por tu amor yo me muero desde que te vi morena salada, desde que te vi. Música 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 20 un aliento nuevo que llamó amorosa llama me hizo ver bellas las damas no me encontraron bello no aunque esté sin patria ni rey valiente ni para una perra quise yo morir en la guerra la muerte no me hizo la ley temprano tarde yo nací no sé lo que hago en este mundo escucha mi pena es profunda regresar por el pobre Gaspar Gaspar la niña con quien duermo me arruya en sus cabellos como la araña en su tela y llorando que mi estrella no me dejé fuera de Dios los barcos descansando están rendidos de tanto viajar en las aguas del portezuelo alces el viento así yo pido y me lleve hacia el mar el aurora rompe la noche cualquier sueño es perecedor es el revés del decorado deseando que el dorado me convierta en conquistador de este mundo de este mundo me he de marchar el alma y el cuerpo en la paz de mis sentidos insaciables y yo pido que Dios o el diablo la muerte me hagan encontrar la niña con quien duermo me arruya en sus cabellos como la araña en su tela ha muerto como leño seco cualquiera podía haber sido campesino de Andalucía hermano del soldado Shvek ha muerto la guerra termina ya le han hecho el funeral cada uno vuelve a su jornal ha muerto y estamos en vida ha muerto cual fuego de paja esto fue muy lejos de acá Asia y África están lejos los mercenarios los mercenarios, los jeños ha muerto porque no sabía vivir su vida rodeado entre la sangre y el fangal la muerte al fin lo hizo libre ha muerto como leño seco cualquiera podía haber sido hermano de Teodoraki o hijo de Zorba el griego ha muerto, yo vivo en destierro y con él muerto como leño seco cada vez que sobre la tierra desciende la noche de abril ha muerto pues que en paz descanse no es la hora ni el lugar para pedir cuentas ni darlas mas sin embargo he de cantar hasta la tarde o la madre a a a y a 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 Gracias por ver el video. 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 No estoy solo jamás. Tengo mi soledad. No, no estoy solo jamás. Tengo mi soledad. No, no estoy solo jamás. Y al dormir yo soñé. Y el reloj no miré. Muy tardes ya. Se nos fue. Muy tardes ya. No, no estoy. 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 ¡No, no estoy. Por si llegamos a la cumbre, y es la pampa de la costumbre, donde el aburrimiento es rey. Si parece largo el camino, caminito de la mentira, en los celos hay parador, ahí te comes la amargura, cara a cara con el orgullo, y te emborrachas cor en cor. Y cuando todo va al garete, tan solo descargando el flete, nos libramos de la pasión, y divisamos en la orella la dulce huerta del olvido, nuestra tierra de promisión. Noé. 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 No, 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 no. ¿Queréis saber quién es José? El que nació en Israel El que entre todas fue a escoger La más bonita para él Tú bien podías, buen José Tomar a Ruth o a Elizabeth No hubiera sido lo que fue Ahí al fin hubo de ser Tú bien podías, buen José En casa estar, en tu taller Mucho mejor que echarte a andar Sin descansar y sin comer Tú bien podías, buen José Con tu mujer Tener y amar Más hijos a quien te enseñar Lo que es la vida y trabajar Porque ha tenido que pasar Que el que en Belén nació a la luz No sea igual que los demás Con su pasión y con su cos A veces pienso, buen José Cuántos de ti se reirán Tú qué feliz querías ser Junto a María y nada más Más hijos a quien te enseñar No sea igual que los demás No sea igual que los demás Tú bien podías, buen ¿cómo estás? Yo me tomo de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video